Gisep, ¿cuánto va a llegar? Muy buen, muy grande. ¿Cuánto hay que entrenar? ¿Dusche? ¿Cómo era mi pareja aquí? Sí, muy buen. ¿Qué nombre? Gisemilén. ¿Cuánto va a llegar con Gisep? Me dice que puedo cantar tumba, esto domina ahí en su festival, y no saco en bailamento, entonces voy a decir que es lo que es bueno, porque es nuestro papel, claro. Esta baila muy buen también. Me dice que era para el pueblo de Kosovo, aquí día, por medio de mes también. ¿Tú dos bailes te aclaraba, quizás? Sí, tú dos bailes te aclaraba. ¿Vestuario también te aclaraba? Sí, seguro. No sé. No sé si te aclaraba con tus cosas, que medio de mes. Él no me votó 81-81, número 3, pues está, y está botando tu rodo pareja para el street. ¿Ten mi programa? ¿Ten mi programa? ¿Ten mi programa? No te ponen mi para el street. Ahí no me abrió, sino te aclaraba con un poco de mierda. Sí, sí. ¿Qué te aclaraba? No te pongamos aquí en un lugar. ¿Qué te aclaraba? No me traeisan. ¡Cómo va, Jané! Hope y buen día, te va bien tremendo. Nos está listo de tren, todo el día. Ando para nos bien demostrar que el número 2 te aclaraba. ¿Tú un otro tema? Escucha nada. Escucha nada. Anto, ... Roderick. Roderick. ¿Cómo va? ¿Tú va bien? Ahí sí. Hope y buen. una palabra bonita, preciosa con esta baila sin otra palabra realmente quiere esta oportunidad para pedir no sea el vidente no para votar para sobre, es decir, también está haciendo el gran y compra y carcinan exactamente, Monique, mi quiero aprovechar ahora que viste a tu renda con la vota número 2 no te importa que tu renda papia Kiko te Kiko, está el número 2 cuando vosotros sabéis que te guardan nuestros supportos, join nosotros juntos foto número 2, no 81, 81 compra bocaccia para Bobianza y Bochincha son número 2, lo 3, un tremendo show, Pablo, sin duda great, great, me está ropa y contento para más cerca, yo no tengo ropa y miedo de mí me gusta, me gusta duerme inmensamente, para, no sé por amistad más, es bonita, no? Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you finalmente para día promenio, ok? nos estamos a decidir nos estamos a poner un tupo para, ahm, para nos ayudamos todo día promedio de mi próximo un zapato por el monstruo troco de baile no? 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 Y quizás un poco de pluma también de avestruz, río, en África, y portar un poco de bont también, ¿no? Para mí, los turcos, junto con el zapato, tienen algo extra. Entonces, ¿me te lo hagan para Luis así? Pero es especial para el zapato también, ¿correcto? El zapato también está aquí. Entonces, cuando se emociona, cuando se participa, cuando se va a Gana, nos ha decidido que nos entregamos un certificado de campeón para a Monique y también Aljo, pagando 12 competencias de Dancing for a Smile, pero de 20 días. De 20 días, lamentablemente, no se no te mira, no se atendía a esa organización, pero me promete que 20 días, y que me da todo buen lugar, ahora vamos a recibir. Pero, por favor, aquí acaba, Monique. Mi nombre es mi mic back. Televidente está llamando y el show después de aquí, pero no se mira. Luis María, me quedó ahorita, cortito, con el trabajo y el ánimo está muy alto. Un vibración más allá de 12 meses y el grupo de participantes aquí. ¿Cuándo viene con la carta? Hola, muy bien, Monique. Mi tengo que decir que nos tiene FVIP que estábamos soltando para lo que trata de Dancing for a Smile, que me parece que es algo que era muy bueno para el tour, sentarte delante y ya está completamente soltando. Mi tengo que decir que a mí, durante mi show, me traba con el paráctito cerca, cerca de general, que me dice que no me preocupa. Pero no hay un problema, porque es algo que no compre la carta general, ahora que puedo mirar también. Para el paráctito, no compre la carta en el 518, 5134, 518, 5134, para ir a la sección general que nos tiene algún carto limitado para lo que trata de el show de Dancing for a Smile, nos invita a Puebla de Corzón completo. Viene día 1 de mayo próximo. No haga otro año, me sirve un contabo con un buen show aquí. Queremos a cada uno por mirar el vibración, el paráctito, hay seis paráctitos en el tour, con cada uno en el momento de Gai, cada uno con la atreza, algo delante también. Y cada uno también baila para una fundación, una instancia también, día 1 de mayo próximo. Pues, vos han de que de invitar, día 1 de mayo próximo, voy a votar de un braga put, me me, para no perder nada de Dancing for a Smile 2010. Vota para la pareja número uno, para día uno, en el año 81, 81, Dancing for a Smile. Me me.